¡Suscríbete al canal! Hemos tomado nuestro tiempo para construir un negocio muy exitoso en EU. Estamos en nuestro quinto año, hemos ganado más de 30 premios nacionales de belleza y estamos teniendo nuestro mejor año, por lo que ahora es el momento perfecto para expandirnos internacionalmente, y comenzar con uno de mis países favoritos. Por ello de la cuenta de Instagram de Flower, la actriz compartió una fotografía donde se le observa dentro de un avión privado, preguntando el destino de su viaje a sus seguidores. Barrymore unirá fuerzas con Walmart México para distribuir su línea, la cual se caracteriza por maquillaje personalizado formulado con los mismos ingredientes de calidad que se encuentran en las marcas de lujo, pero que se venderán a un menor precio. La gama se compone de 40 productos para ojos, cara, y labios, que van desde $155 a $215, y estará disponible en 160 tiendas de Walmart alrededor de todo el país. En una reciente entrevista, la artista aseguró que se encuentra muy emocionada por traer a México su nueva marca. He estado ansiosa por traer Flower a México desde hace mucho tiempo, y estoy muy emocionada por finalmente presentar mi línea aquí. Y punto por último, manifestó que con esta nueva línea quería dar a las mujeres la opción de poder tener a su alcance las mejores fórmulas pero a un precio mucho más accesible. Quería dar a las mujeres las mejores fórmulas. Ellas merecen tener este nivel de calidad, y yo quería ser la marca que entrega eso. ¡Suscríbete al canal!